Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos fundamentos Hipocresía Morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Mi poesía De mi sonrisa no desconto el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me despeza cuando estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él ya vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Hipocresía En mi sonrisa no desconto el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me despeza cuando estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Eso Eso Hipocresía Hipocresía Morir de ser teniendo tanta agua En mi sonrisa es como el llanto Y que un poco Tinteno Un minuto